Despierta tu conciencia En palabras de la Madre Teresa Juntos podemos hacer grandes cosas Esto es despierta Mucho más que solo un nombre Es un despertar de nuestras mentes y corazones Una conexión con nuestra comunidad consciente Un lugar donde las virtudes y valores son cultivados y vividos Una comunidad donde los valores no solo se enseñan sino que se viven Despierta.online no es solo una plataforma Es una sociedad edificada sobre principios fundamentales Aquí, valores como el respeto y la amabilidad Son más que alentados, son celebrados Son la esencia de nuestra colectividad Forjando nuestra identidad Ofrecemos cursos, terapias y guías Diseñadas para facilitar tu camino hacia una mayor conciencia Supervisadas por mentores experimentados Si buscas paz mental, Despierta podría ser tu boleto de entrada Al unirte a nosotros, te embarcas en una travesía de crecimiento personal Un viaje que podría ofrecerte nuevas posibilidades Y un nuevo nivel de conciencia Así que, únete a nosotros En Despierta.online y despierta a un nuevo nivel de conciencia Despierta Reúne a individuos de todos los ámbitos de la vida Diversos orígenes y culturas Unidos por un compromiso hacia una vida consciente Nuestras sesiones promueven la unidad a través de ideas y experiencias compartidas En Despierta Creemos en la unidad como para cambiar nuestras vidas y el mundo Bienvenido a Despierta Donde juntos podemos hacer grandes cosas Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma Ahí donde te encuentres Bienvenido a este, tu canal En la Universidad del Despertar Despierta.online con tu amiga Nieves Martínez Bienvenido a Conciencia en Sintonía Esta sesión del día de hoy que tendremos Hablaremos de el pilar fundamental que en la vida es la actitud ¿Cómo reaccionas a lo que te pasa? ¿Qué haces con lo que te sucede? ¿Cómo te muestras? ¿Accionas o reaccionas? Todo esto tiene mucho que ver porque con las energías que estamos viviendo Lógicamente la actitud es fundamental Y vamos a descubrir realmente qué tan positiva y adecuada y armónica Pues es tu actitud Porque normalmente la gente cree que vamos a hablar nada más de actitud positiva Pero bueno, muy feliz de estar aquí el día de hoy Después de un buen rato de ausencia Que como saben estuve en gira Y la verdad es que fue maravillosa la gira que hicimos De sanación avanzada y expansión del ser Junto con Yao del método Ersen Y todo lo que es desfases y multidesfases en sintonía con el ser Realmente un exitazo por Latinoamérica Y viene una segunda gira Con lo cual te invito también a que me sigas por mis redes Nieves Martínez Así también me encuentras en YouTube Y Nieves La Paz Interior en Facebook y en Instagram Y en Telegram como Nieves Paz Interior En los que se van sumando Te invito por supuestísimo algo fundamental Si quieres obtener ventajas, beneficios Conoce todo lo que está en despierta.online Ahí tienes cursos, terapias Puedes bajar información Tienes terapeutas disponibles a todo momento En cualquier parte y en cualquier sintonía que tú estés sintiendo Porque es una comunidad de muchísimas personas Que tienen muchísimas habilidades Entonces realmente vale muchísimo la pena Y hay muchísimos cursos Que encuentras en la comunidad de despierta.online Suscríbete porque además constantemente Hay beneficios para todas las personas Que están suscritas a la comunidad Te invito a que lo hagas en estos momentos Y bien, ahora que ya se van sumando Más personas a esta transmisión El día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental En la vida de todos nosotros Porque ¿Cuántas veces no te ha pasado Que tienes a tu alrededor personas Que todo el tiempo todo lo critican? Todo es negativo, todo es malo, todo es horrible Todo es despotricar contra este Quejarse del gobierno, quejarse del presidente Quejarse de no sé quién, quejarse de no sé cuántos La actitud que tienen hacia la vida Es todo negativo Todo el tiempo, como digo yo Esas personas están buscando el pelo en el huevo El punto negro en todo, en todo, en todo Y esto habla justamente de dos cosas Una, de quiénes son ellos en verdad No de realmente lo que tratan de aparentar Y esto lo vemos en todo tipo de gente Gentes que se llaman muy conscientes Gentes que se llaman muy despiertas O sea, realmente todo es queja Y todo es criticar a todo el mundo Entonces realmente es la actitud que toman hacia la vida ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de actitud? ¿De qué estamos hablando realmente? Hablar de actitud con fe Porque luego les voy a hablar de la diferencia entre actitud y aptitud Que son dos cosas diferentes Y la gente normalmente cree que es lo mismo Porque esto de la escritura Ha venido a generar que la humanidad realmente hable muy mal Se exprese muy mal, lea muy mal Porque no escribe bien tampoco Entonces, ¿con qué actitud te enfrentas la vida? ¿Con qué actitud te enfrentas lo que te pasa? ¿Cómo accionas? ¿Accionas o reaccionas? ¿Eres una persona que ve todo con buenos ojos? ¿O que todo lo ve negativo? Pues esto es fundamental Para entender cómo funcionas en el mundo Porque desde el tipo de actitud que yo sostengo en mi mundo Es justamente cómo se va a desarrollar mi vida Hablar de actitud es hablar de cómo se enfrentan los cambios Con qué recursos, con qué creencias, con qué pensamientos Con la aceptación propositiva De decir, esto trae un aprendizaje para mí Trae algo que me esté mostrando de mí mismo O sin embargo reacciono y a todo lo que sucede O alguien me dice que no me agrada Yo reacciono y ahora me las va a pagar Ah, pues no, no se va a quedar así Porque entonces estás reaccionando No estás accionando Es decir, no estás aprendiendo nada Ni de lo que te están diciendo Ni de lo que te está sucediendo Y aquí es donde lógicamente La actitud con la que tú caminas por la vida Es de encontrar la oportunidad para aprender y madurar Y así ser más flexible En las formas de construir tu propio camino Para superar tus propios obstáculos Porque si no Vas por la vida como un niño herido Y haciendo pataleta Porque, ay, como no me salí con la mía Ahora me voy a portar mal contigo en el trabajo O contigo en las situaciones O con mi mamá O con mi papá O con mi pareja ¿Por qué? Porque no me salí con la mía Esa es la actitud Con la que tú Y la mayoría de la gente Funciona por la vida Por lo tanto Este pilar fundamental Que es la actitud Está siendo regido Para muchas personas Por esta fundamental Que es el ego La mente tiene una funda Que no tiene nada que ver con la conciencia Que está regida por el ego Y cuando yo no me salgo con la mía Y yo no consigo lo que quiero Pues lógicamente Me convierto en un niño herido Donde a todo el mundo Quiero hacerle pagar Las circunstancias De yo no salirme con la mía Porque lógicamente Yo me quería comportar O iba a hacer las cosas De determinada manera Y cuando las cosas no me salen Entonces yo cambio Hasta la forma de comportarme Con ciertas personas Entonces lógicamente Esto habla De cómo funciono yo Acciono o reacciono Por eso siempre En el tema de actitud Es darse cuenta Cuáles son estas características Para una buena actitud Porque además Te voy a decir una cosa Si tú quieres tener éxito En tu vida La actitud es fundamental Si tú quieres conseguir En tu vida Que las personas Te amen Realmente Y te acepten tal cual Es siendo honesto Y congruente Entonces lógicamente La actitud También es fundamental O sea Si alguien te está diciendo Esto es así Por esto Y por esto Y por esto También Tienes que decir Bueno Pues voy a observar Y voy a darme cuenta Que a lo mejor El no conseguir Lo que yo quiero También me estaba haciendo Caer en incoherencias O en malas actitudes Que en un momento dado Podían Hacer que la relación Entre las personas Funcionaran de mala manera Entonces ¿Cuáles son las características Para tener una buena actitud? Bueno, lo primero Es pensar positivamente Y cuando yo pienso positivamente Lo primero que pienso Cuando algo Por terrible que sea Me suceda Es lógicamente Darme cuenta Si lo estoy viendo Como algo Este contratiempo Esta situación Esta cosa que me dijeron Esta X situación Lo veo como algo Positivo Que no entiendo Porque está siendo A lo mejor No Pareciera No adecuado En estos momentos O pareciera Este No la mejor manera Pero lo tomo Positivamente O automáticamente Reacciono Reacciono Como pantera Esto es fundamental Antes de nada Para darte cuenta Si tu ego Cómo está funcionando Porque finalmente Es tu cuerpo mental Que está reaccionando Y no está funcionando Desde el amor Está funcionando Desde lo que tú quieres Y cómo lo quieres Y querer Siempre tiene que ver Con el ego No tiene que ver Con el amor Ni con la conciencia Entonces Lógicamente La forma En que tú Accionas Cuando recibes Algo Que puede ser Contrario En tu vida En principio Y pongo Entre comillas En principio Porque en este universo No se mueve una hoja Sin que haya una perfección De todo Entonces Lógicamente Te invito A que hagas Esta introspección Dándote cuenta ¿Cuál eres tú? Esa persona Que acciona O reacciona Las personas Que accionan Dicen Bueno No entiendo Por qué está pasando esto Pero voy a revisar Esto que me estás diciendo O esto que está sucediendo Y Aunque no lo entiendo Lo voy a agradecer Y lo voy a bendecir Porque seguramente Existen unos motivos Detrás Unos motivos ulteriores Que yo no estoy Alcanzando a ver O a vislumbrar Y que Además Esto es para el mayor bien Aunque yo no lo entiendo O no lo vea así En estos momentos Lógicamente A partir de ese momento Es como si hubieras Echado polvos mágicos A una situación Y la tensión Se desvanece ¿Por qué? Porque entras En aceptación Y esto En la buena actitud También Como característica Trae La imaginación La creatividad ¿Eh? Y la determinación Y firmeza Es muy importante Porque vivir Con buena actitud También representa Vivir entusiasmado ¿Y qué representa La palabra entusiasmado? En teos ¿Eh? En la divinidad Sintiendo Esa divinidad Esa alegría E inspiración Dentro de mí Entonces Lógicamente Empieza a correr La divinidad Pongo a la divinidad A accionarse Para que funcione Para mí Y ahí es donde Todo empieza A cambiar En tu vida ¿Por qué? Porque No lo tienes Que conocer todo No lo tienes Que entender todo No tienes Que pensar Que algo Está sucediendo Para ir en contra Tuya Sino realmente Porque algo Un aprendizaje Un regalo Trae para ti Esta vivencia O esta experiencia Cuando tú rescatas El aprendizaje Que esta experiencia Esta vivencia Trae para ti Entonces ya no necesitas Situaciones discordantes En tu vida A veces una situación Puede presentarse Para que expreses Tu propia voz Para que hagas valer Tu verdad Para que hagas valer Quien eres Para que pongas límites A las personas Que se están sobrepasando Y todo eso Bella alma Se llama amor propio Entonces esos obstáculos Se te presentan Para que realmente Acciones y reacciones De formas distintas A como venías Haciéndolo Porque es el momento Adecuado De comportarnos De distinta manera De acceder A que las cosas Sean diferentes En nuestra propia vida Y en nuestro propio Medio Es fundamental En estos momentos Es fundamental Accionar y reaccionar Diferente Una persona Con una buena actitud Tiene disciplina Tiene organización Tiene iniciativa personal No necesitas Estarla Carrereando O correteando Para que haga las cosas Sino realmente Tiene imaginación Y pone situaciones O sea En el trabajo Este Se le ocurren ideas Al fin y al cabo ¿Quién conoce Tu trabajo Mejor que tú? Esto es fácil ¿Lo conoce más Tu jefe O lo conoces tú? Entonces No te esperes A que los demás Te digan Qué hacer O cómo hacerlo Promueve Ideas positivas Genera imaginación Ten creatividad Ten iniciativa personal Entonces una persona Con buena actitud Realmente Aporta Suma No está esperando Nada más A que los demás Te digan Qué hacer En todo momento Se muestra Con seguridad Y confianza En que bueno Yo confío En que sé Lo que hago Y cómo lo hago Y a lo mejor Esto que yo hago Lo puedo optimizar De mejores maneras Mi sugerencia sería Hacer esto Y esto Y esto Entonces una persona Con buena actitud Promueve Suma Trae nuevas ideas Trae iniciativa personal Tiene la seguridad Y confianza Para decir En mi parecer Esto aportaría Esto traería Esto daría Hay personas Que todo el tiempo Se la pasan criticando Esas personas Tienen una pésima actitud En la vida Pero en todo O sea Vas a una comida Y están criticando Todo el tiempo Al político Al no sé qué Al no sé cuántos Todo el tiempo Quieren estar hablando De cosas oscuras De cosas tristes ¿Cuál es tu actitud De hacia la vida? Luego se quejan mucho De que tienen diabetes Y que tienen Pues claro Lógicamente La alegría Es parte fundamental Y cuando tú Presentas síntomas De enfermedades Como la diabetes Es porque hay mucha amargura Dentro de ti Estás enojada Con la vida Entonces date cuenta Que estás somatizando Porque si te fijas Todo va concatenado Entonces date cuenta Cuál es tu actitud Ante la vida Te comunicas Adecuadamente Expresas lo que quieres Cuando quieres De forma adecuada Yo te voy a decir Que en la vida En este universo Y en la vida En mi experiencia Está completamente demostrado Además por Múltiples estudios científicos Que en la vida El 80% En la vida Es actitud Contra un 20% De actitud Es decir Tú en cualquier trabajo En cualquier situación Tú puedes tener Un expertismo De lo que quieras Me da igual Puede ser el mejor médico El mejor científico El mejor Este Influencer El mejor cantante El mejor Este No sé El mejor gurú Lo que tú quieras Me da igual Pero eso en tu vida Va a ser un 20% Y puedes tener El expertismo Que tú quieras Pero Para eso Para que seas Alguien Importante Que manifieste Y traiga Todo en la vida Tienes que tener La actitud La actitud Adecuada Y lógicamente Esa actitud Esos pilares Fundamentales Están regidos Por varias cosas Como te digo La actitud mental Positiva La creatividad La imaginación La imaginación La imaginación La iniciativa Personal El entusiasmo El vivir entusiasmado El vivir en alegría El vivir con disciplina Y organización El vivir en seguridad El vivir en confianza Excelente comunicación Todos esos factores Todos esos factores Los tienes que trabajar Y eso habla Del 80% De ti Aparte Una cosa fundamental Mantenerte en presencia Y en conciencia En todo momento Porque lógicamente Hay personas que me dicen Es que a mí nada me funciona Es que a mí todo me va mal Es que todo me sale mal ¿Cuál es la actitud Que tú tienes? ¿Quedas bien? ¿Cumples con tu trabajo? ¿Haces las cosas Honestamente Íntegramente O te tardas 20 años En preparar algo? Porque si tú no tienes Este 80% Realmente disparado Dentro de ti Tus resultados Van a ser Muy, muy, muy Terribles Entonces esta es tu elección Ahí sí radica Tu elección de vida La actitud Que tú tienes Eficazmente Promoviendo Hace que todos Confíen en ti Hace que la gente Te siga Hace que la gente Vea coherencia En tu camino Entre lo que piensas Sientes Dices y haces No puedes estar diciendo Ay sí, sí, sí Yo resuelvo esto Y a la mera hora Pasa un día No, no lo resuelvo No lo hago No lo entrego No lo No cumplo Porque eso habla Muy mal de ti De quién eres En verdad Entonces Lógicamente Para que los demás Confíen en ti Es muy importante Lo que haces Lo que piensas Lo que sientes Lo que dices Todo tiene que ir En esta coherencia Porque si no No eres más Que un mentiroso Y esas personas Las personas A tu alrededor Dejarán de confiar En ti Porque tarde Que temprano Se cae el cuento Se cae el teatro Y más en los tiempos Que vivimos Energéticamente O sea Si tú no eres honesto E íntegro Lógicamente Van a pasar Muchas cosas En tu interior Donde tu mundo Se va a cambiar Si tu actitud Es querer todo el tiempo Ser el centro De atención Resuelve tu asunto Porque tu asunto Es con el ego Entonces ¿Cómo desarrollas La confianza Primero también En ti? Pues lógicamente Es indispensable Conocerte a ti mismo Saber Qué Factores de ti Están cojeando Qué factores de ti Están Trastabilleando Qué factores de ti Realmente Te aceptas como eres Te amas a ti mismo Eres coherente Estás Justamente cumpliendo Lo que Lo que hablas Lo que dices Lo que sientes Porque lógicamente Y más en los tiempos En que vivimos Que todo es por medio De redes Y por medio Donde no nos vemos No nos conocemos ¿Eh? Uno puede dar Detrás de la cámara La apariencia De muchas cosas Pero caras Vemos Detrás de ellos No sabemos Entonces Lógicamente También En su día En su vida Tienes que mostrar Coherencia ¿Eh? Coherencia En lo que te estoy Transmitiendo Que Si yo te estoy diciendo Que es muy importante Mantenerse saludable En estos momentos Y yo Este Mi aspecto Aparece descuidado O realmente Este No me cuido O O realmente No cuido mi salud O no cuido mi bienestar Pues esto Vas a decir Oye ¿Y tú qué? ¿Eh? Si yo te vengo a hablar Del tema De De La tristeza O de Las pérdidas O cualquier cosa Y tú Me ves a mí Este Llorando A moco y va Me vas a decir Bueno A ver Ni ves que pasa contigo ¿Eh? Sé coherente ¿No? Pues sí Es muy importante Porque lógicamente Por sus obras Los conoceréis Y este es el momento Donde la coherencia Se tienen que hacer Visibles y palpables ¿Eh? Entonces lo que Lo que en un momento dado Se requiere en este nuevo camino Es conocerse a uno mismo Y amarse por encima de todo Respetarse y valorarse Aceptar tus Debilidades Que esas Pueden ser cambiadas Y modificadas Por ti mismo En cualquier momento Pero lógicamente Primero te tienes Que dar cuenta Cuáles son Estas situaciones Que realmente No muestran La mejor parte De ti Son aspectos Que hay que trabajar ¿Eh? Entonces Estás en el camino De llegar a ser Esa versión Más elevada De ti mismo Con todos Tus Con tus Cualidades Con todas Tus Potencialidades Pero también En este conocerse A uno mismo ¿Cuáles son tus Limitaciones? ¿Cuáles son tus Debilidades? Todos tenemos Fortalezas Y debilidades Precisamente ¿Qué hemos venido A trabajar ¿Eh? Pues no solo Las fortalezas Sino A estas debilidades A ver cómo Las apuntalamos Para sanearlas Mejorarlas Y elegir De manera Diferente ¿Eh? Entonces Bien importante Yo Me afecto Como soy Sin perder Nunca de vista Todo lo que puedo Llegar a ser Es decir Puedo ser una versión Mejorada De mí misma Y esto Ha sido así Como mi lema En forma Constante Porque todo Es aprendizaje Si tú me preguntas A mí O las personas Que me conocieron Hace 30 años Yo no tengo Nada que ver Con aquella persona Pero lógicamente He ido aprendiendo He ido conociéndome He ido mejorando Mi versión ¿Eh? He ido siendo Más amorosa Conmigo misma Y con los demás Antes era muy dura ¿Eh? Entonces Lógicamente ¿De qué se trata? Pues de darte cuenta ¿Qué aspectos ¿Qué aspectos Tienes que mejorar? ¿Qué aspectos A través de las personas Que me rodean Me están mostrando Que tengo Que tengo Este Que mejorar Que tengo que aprender ¿Eh? Entonces Es muy importante Darse cuenta ¿Cuáles son los aspectos De mí mismo Para sanear Para limpiar Para depurar Yo siempre lo digo Y cuando hablo De actitud Que es uno De los temas Que di por muchos años En el mundo De la capacitación Empresarial El mundo Responde A la naturaleza De tu canción Si tú sales Desde la mañana Con pésima actitud Por tu vida ¿Eh? Este tema Lo hablé Y lo di A nivel Empresarial Y lo di En todos En todos En todos Los saltos Ejecutivos Porque La gente Va con muy Mala Predisposición Desde que sale De su casa O sea A la gente Se le cayó El café En la mañana Y desde ahí Está como perro Rabioso Mordiendo por las esquinas Llega Al trabajo Enojado Llega De mala manera Se peleó Con el marido Y entonces Resulta que tú Eres con quien lo paga Y esto habla Justamente De la falta De gestión Emocional ¿Cuál es la actitud Con la que yo voy Por la vida? O sea Soy un reflejo Y un espejo Constante De todo lo que A mí me ha ido pasando Y entonces Tenemos que aprender A darnos cuenta Y a gestionar Nuestras emociones De forma sabia ¿Eh? Y de forma contundente Es decir Si a mí se me cae Mi café En la mañana No voy a necesitar Tenerlo Ahora todo el mundo Va a tener que pagar Que a mí Se me cayó el café En la mañana Que a mí Eso me hizo enojar Que me sacó De mi centro Claro ¿Por qué estoy enojada? Pues porque se me cayó El café en la mañana Y entonces Uno se queda así Y dice Perdón ¿Eh? Pues eso es lo que pasa ¿Eh? Me peleé con mi marido Y entonces Este Estoy muy enojada O me peleé con mi hijo Porque mi hijo Hizo no sé qué Y no podemos ir así Por la vida Porque no pueden pagar Justos por pecadores Eso es injusto ¿Verdad? Entonces Es muy importante Darte cuenta Con qué actitud ¿Eh? Vas por la vida Y empezar a modificar Los patrones Y las estructuras Profundas De pensamiento Es decir Si yo empiezo a decir Caray Se me cayó El café ¿Cuál es el mensaje Que el universo Tiene para mí? Me voy a ir a cambiar Seguramente Yo no tenía que salir En este minuto Que iba a salir De mi casa A lo mejor El universo Está salvándome De un accidente Que está más adelante Que si yo hubiera salido Ese minuto antes A lo mejor A la que hubiera tocado En el accidente Era a mí Entonces ¿Qué me lleva eso A pensar? ¿Será que el universo Confabula siempre A mi favor Y no en mi contra? ¿Será que hay una parte En el mundo sutil En el campo etérico Que mueve hilos De forma Muy especial Que yo no alcanzo A entender O a ver Pero que está Promoviendo Y cuidando Mi bienestar? ¿O será que Esos hilos Es parte De lo que yo He tejido En mi propio destino Que suceda O no suceda? ¿Qué opinas tú Bella Alma? Cuéntenme Hagamos una buena Plática al respecto ¿Qué opinas tú? ¿Eres tú Como Alma Que diseñaste Ese juego Antes de bajar Aquí Para que esas Cosas sucedieran? ¿Es tu ser Y tu alma Trayéndote Algún mensaje? ¿El universo Confabula Tu favor Y nunca En tu contra? ¿Qué opinas? Hagamos una tertulia Me interesa Mucho Tu punto De vista Y esta dinámica Donde realmente Empecemos a trabajar Entendiendo Si algo Las personas Dicen que somos Buscadores Pero somos Buscadores Yo en mi caso De luz Y aprendizaje A través De los espejos Diarios Que me encuentro En mi camino A través De todos los hermanos Que encuentro A mi alrededor De todo Aprendo Y aprendo De mí No de No solo de ellos Sino aprendo De mí La visión Que yo tengo Acerca de algo Y cómo puedo mejorar En cualquier aspecto De mi vida Pero cuando las personas Les preguntas Las personas No quieren emitir Su opinión Les da pena No comentan Y yo te invito A que lo hagas Porque todos Estamos aprendiendo Todos bajamos aquí Para aprender Para aprender Para realmente Crecer y evolucionar ¿Cómo crezco Y evoluciono? La gente dice No, no viene Este aprender No, sí Si yo crezco Y evoluciono Para trascender Esa conciencia Ese aprendizaje Me lo voy a llevar Conmigo Más allá Del avatar físico Entonces Esta es mi visión Tú puedes tener otra Está muy bien Pero plantéala Entonces La calidad En la que yo Me muevo En la vida Basada en el amor Es tener Esta apertura Mental En todo momento Ser capaz De tener Y de hacer Frente A mis elecciones Y a mis decisiones Asumir la responsabilidad De lo que elegí Vivir en mi vida Si yo elijo Vivir O tener un trabajo O tener una decisión Acerca de algo No puedo estar queriendo Que el mundo cambie O que el mundo Se suscite Y cambie a mi alrededor Porque bueno Sí, yo me promovía esto Pero ahora voy a mover Todos los hilos Para que todo esto cambie No Esto es lo que hay Y entonces Si suma algo Adecuado Elige Y decide Y hazte responsable También En tu vida De lo que elegiste Y de lo que decidiste Siempre Serás libre De tomar Las decisiones Que quieras Pero ojo Siempre serás Esclavo De las consecuencias Entonces Elige Con responsabilidad Y la responsabilidad Te habla De la habilidad Que tenemos Para responder A ciertas situaciones Tú traes La paquetería Completa Para responder A las situaciones Responsablemente Entonces Es fundamental Que tú te hagas cargo De lo que piensas De lo que sientes De lo que elegiste De lo que decidiste Y de todo lo que es tu vida No eres un niño Que te tiene que resolver Mamá O papá O el vecino O el jefe Entonces Aprende a vivir Responsablemente Y en el presente Ay Pero es que a mí Me pasó eso Y ya No voy a encender O a empezar Ningún negocio Porque Cuando yo empiezo Un negocio Nunca me sale Eso fuiste ayer Hoy eres otro individuo Anoche se murió Una persona Y hoy Naciste Nuevo y diferente Y estás listo Para elegir De manera distinta Y para accionar De manera distinta Desde la presencia Y la conciencia Habiendo aprendido ¿Qué es lo que no necesitas Probar? ¿Cuántos intentos hubo Para la luz Para el teléfono Para cualquier cosa Y no se rindieron Por eso hoy los tenemos Las cosas Las cosas no siempre Salen a la primera Entonces Ahí es donde entra También la capacidad De resiliencia Que en un momento dado Hablaré en otro A lo mejor La semana que viene De este tema Porque es fundamental Darte cuenta Cómo accionas Y reaccionas Y cómo Te quedas En el papel De víctima Tienes que aprender A soltar La gacela No se queda En el papel De víctima Diciendo O el ciervo Este Ay el león Trató de comerme Me salvé Y simplemente Se va al otro pasto Y sigue comiendo Solo la naturaleza Humana Se queda enroscada En unas posiciones De víctima Con una actitud Deplorable Porque todo el tiempo Está repitiendo Y repitiendo Y repitiendo Lo que le pasó En el pasado Y te vuelve A contar La misma película Una y otra vez Y te encuentras Con amigas Y con personas Y todo el tiempo Están hablando De pan con lo mismo Todo el tiempo Y si es drama Más les gusta Darle vuelo A la hilacha Drama Enfermedad Situación Donde tengas que decir Pobrecita No es mi estilo Decirte Pobrecita Es decir Te aprende Y crece De esta situación Que te trae De aprendizaje Para que se suscitó Esto en tu vida De que te das cuenta Que tienes que aprender ¿Cuál es el regalo ¿Cuál es el regalo Escondido Que te trae Esta adversidad? ¿Cuál es la bendición? Entonces, lógicamente Hay veces Que efectivamente Francisca Hay veces Que no tienes Que ir a ciertos lugares ¿Eh? Y a veces Ciertos obstáculos Se presentan Para que no vayas Y todo Tiene una razón ¿Eh? Aunque tú No la puedas Entender En estos momentos ¿Por qué? Porque tu visión Desde este Plano Denso Y 3D Lógicamente Es limitada No podemos ver Más allá Y no podemos ver Todas las piezas Que se configuran Pero lo que sí Te puedo decir Bella alma Es que lo que se mueve En tu mundo Es muy importante Para el planeta Tú eres muy importante Para el planeta Todo lo que dices Y haces Es fundamental Porque todo lo que se vive En este planeta Es resultado también De poner tu divinidad En acción Seas consciente De ello O no Te des cuenta O no La divinidad Tuya Está siendo aplicada Y poniéndose En todo momento En acción Entonces Lógicamente Eres Fundamental En el juego En este plano ¿Eh? Entonces Lógicamente Estás aquí Para darte cuenta Y hacerte responsable Entonces No solo basta Tener habilidades Sino Para alcanzar Cualquier cosa Con éxito En la vida ¿Eh? La actitud Que tú tengas Será fundamental Hay personas Que me dicen Es que todo me sale mal Es que todo esto Y yo me pregunto ¿Y cuál es tu actitud? No Es que ya hice esto Y ya hice lo otro Lo quieren hacer todo Como recetas de cocina Como merolicos Y así no funciona Realmente El pensamiento Y el sentimiento Tienen que estar En armonía Y emitir La misma frecuencia Al unísono Para que realmente Funcione Es muy importante Porque La mente Abierta Funciona Cuando tú Te abres Y expansionas Tu visión ¿Eh? Entonces Utiliza Esta mente Abierta Para tener Esta capacidad De humildad De sencillez De decir Bueno A lo mejor Estaba yo teniendo Una visión Muy estrecha De esta situación O a lo mejor Estaba yo viendo Las cosas Muy parcialmente Y no tan expansivas Como realmente Debiera Bien Les dejo pensarlo Y mientras Les voy A pasar Todo esto En las profundidades Del espíritu humano Resuena La sabiduría De Musashi No sigas Los pasos De los sabios Busca Lo que ellos Buscaban Imagina Esta sabiduría Fundida Con despierta Punto online Un viaje Al corazón De las virtudes A tu esencia Una fusión De lo antiguo Y lo moderno De disciplina Y virtud Es el viaje Al despertar El camino Hacia un mundo Mejor Musashi Decía No hay nada Fuera de ti mismo Que pueda mejorar Todo está dentro Este es tu viaje No busques Nada fuera De ti mismo Porque todo Está dentro Pues sí Bella alma Todo está dentro De ti Todo Y tú eres El creador De tu propia Realidad Y del juego Que se está gestando Entonces es sumamente Fundamental Que tú asumas Quién eres Y todo lo que piensas Y sientes Está afectando A todo el universo Está afectando A todo lo que se mueve En este momento Entonces te invito A que te des cuenta Y elijas De forma consciente Para elegir De forma consciente Tienes que hacerlo En presencia En consciencia Desde el presente Consciente Dándote cuenta Qué es lo que estás Sintiendo Viviendo Porque las mentes Solo funcionan Son como un paracaídas De hecho Y solo funcionan Cuando están abiertas Atrévete Atrévete a recibir Los mensajes Atrévete a recibir Las críticas También Cuando alguien Te dice Esto no es así Por esto Y por esto Y por esto Ten la actitud Y la mente abierta Como para decir Bueno A lo mejor Mi visión Era un poco corta O era un poco Distorsionada O a lo mejor Lo que me están diciendo No me agrada Pero es para el mayor bien De toda La operación mayor ¿Eh? Algunas personas Tienen que tomar Consciencia Que no siempre Llevan razón Y que sus egos No pueden tratar De funcionar En el mundo Desde sus egos ¿Eh? Entonces tener la capacidad De cuestionarnos De Dudar de nosotros mismos Y decir A ver Esto que estoy Yo pensando Sintiendo O viviendo Es lo mejor No solo para mí Sino para todos Los involucrados Porque ahí Es donde entra La conciencia Sino Actuando Desde el bien mayor De la comunidad Y ahí Es donde Las cosas Van a cambiar ¿Eh? Porque si solo Quiero salirme Con la mía Pues lógicamente No funciona así Entonces Vive la vida Eligiendo Conscientemente Elijo ser amable Elijo ser consciente Elijo ser asertivo Y poner límites A las personas Que abusan Elijo ser responsable De mi familia De las personas Que ama Y elijo actuar Con responsabilidad Elijo ser El mejor ciudadano Este De este planeta No solo se trata De criticar A medio mundo Sino de Realmente Yo ser Esa versión ¿Eh? Elijo Trabajar Con calidad Y hacer las cosas Bien hechas Con todo el amor Y con toda la calidad Poniendo en mi trabajo Todo el entusiasmo Y toda la actitud positiva Este es el momento De darte cuenta Cómo te mueves Tú en el mundo Y las personas Cuando hablamos De estos temas Que son fundamentales ¿Eh? Pues lógicamente ¿Qué tonteras Son esas? ¿Eh? Pues ya sabemos Que hay que ir Con actitud positiva Ay La gente cree que es Únete a los optimistas No Solo la alegría De todos Podrá acabar Con la falta de luz En el planeta Entonces la alegría La armonía La luz El bienestar El estar en una Alta frecuencia El estar con una energía Positiva Eso va a hacer Que se acabe Con la oscuridad Y que la oscuridad Se desmantele Y dependerá muchísimo De tu actitud Porque si tú Resulta que nada más Quieres vengarte De medio mundo Estás actuando Como aquellos ¿Por qué? Porque Estás saliendo Toda la parte Más instintiva Y más animal Que tenemos Los humanos No la parte Más amorosa ¿Te das cuenta? Entonces Es muy importante Que realmente Aprendamos En esta nueva actitud También A perdonar Y a sanar A donar El perdón A los demás A ir de otra forma Por la vida Porque si no No vamos a evolucionar Nunca Como humanidad Si no Ni quinta Ni sexta Ni octava Ni novena dimensión Todo eso Es jarabe de pico Cuando realmente No cambias Las actitudes Con las que vides Tu día a día Fácil Y sencillo Bella alma Por eso Te invito hoy A hacerte consciente De con qué actitud Caminas por la vida Accionas O reaccionas Eres realmente Un ser de luz Que Se da cuenta De manera consciente Que algo Trae para Mí Esta situación Que a lo mejor En estos momentos No alcanzo A ver Completamente Pero que se está Haciendo Y se estará Haciendo evidente En su momento Entonces es muy importante Bella alma Que te des cuenta ¿De acuerdo? Bien Les leo Dudas Preguntas ¿Eh? ¿Qué les pareció Este tema? ¿Cómo es su actitud? ¿Qué tan importante Consideran este tema En su vida? Les leo Me encantará Leer sus comentarios ¿Eh? Déjanos todos Tus comentarios ¿Qué te pareció? Y hazme saber Si el tema De la resiliencia Te parece importante E interesante Como para tocarlo La próxima semana Así que Bellas almas Será muy importante Buenas noches Y buenas tardes A los que se van Este Sumando Oferia Buenas tardes Cristal Buenas tardes Buenas tardes Francisca Francisca Isabel Baeza Tanto tiempo Casi un año Que no la escuchaba Bueno Espero que Pase mucho menos tiempo Porque yo Casi todos los días Salgo al aire De una u otra manera Ya sea por mi canal De YouTube Como Nieves Martínez Por mi canal Este De Facebook O Instagram Siempre estoy saliendo Al aire O por la Universidad Del Despertar Este Que eso sí Aquí hacía dos meses Que no aparecía Porque había estado En la gira Por Latinoamérica Haciendo el curso De sanación avanzada Bien Entonces Bellas almas Gracias a todos Por sus comentarios Gracias a todos Por su disponibilidad Gracias a los que Me dejaron sus comentarios Gracias por Promover este video Y llevarlo A otras personas Que incluso dentro De los miembros De tu familia Les pueden caer Muchísimos veintes Si les envías Este videito Así que Maneja esta información Porque realmente El que tú Desa conocer Toda esta información Va a ayudar A que las personas Empecemos A tener Mayor conciencia De con qué actitud Enfrentamos la vida Y los cambios Vienen cambios Muy intensos Para la humanidad De ella alma Y esto Será fundamental El pilar fundamental Será la actitud Con que Nos movamos En las aguas Que vienen A nivel Planetario Para toda la humanidad Entonces Es fundamental Es muy importante Este cambio De visión Este cambio De percepción Este cambio Interno Que cada uno De nosotros Tiene que hacer Para salir Fortalecidos Como la nueva humanidad Que queremos Forjar En este planeta Así que Bella alma Te invito A que realmente Hagas Y seas El precursor De este cambio Sé el cambio Que quieres ver En el mundo Así de fácil No esperes Que los demás Cambien Cuando tú cambies El mundo Que te rodea Cambiará A tu alrededor Nos vemos pronto Bellas almas Háganme saber Sus opiniones Y nos vemos pronto Bendiciones para todos Te recuerdo Por último Que encuentras En la Universidad Del Despertar Despierta Online Encuentras Cursos Terapias Información Masterclass Que te ayudarán En tu proceso Encuentras El curso Autosanación Cuántica Para liberarte De muchas cosas Integración De los sagrados Femenino Y masculino Todo lo que representa Este nuevo ciclo Activación De la Yamatrina Lo encontrarás En la Universidad Del Despertar Despierta Online Nos vemos Bella Alma Bendiciones infinitas Despierta tu conciencia Exploremos Cómo comprometernos Con nuestra conciencia Para experimentar Una transformación interior Y vivir una vida Más plena Y consciente El compromiso Con la conciencia Comienza viviendo En el presente Deja de lado Las preocupaciones Del pasado Y las ansiedades Del futuro Enfócate En el aquí Y ahora Y descubre La belleza Y la conexión En cada momento El desarrollo El desarrollo personal Y espiritual Es esencial En este camino Dedica tiempo A conocerte A ti mismo Descubre tus valores Creencias Y nutre Tu crecimiento interior A través de prácticas A través de prácticas Como la meditación Y la reflexión Despertarás tu conciencia Y experimentarás Una transformación profunda El compromiso Con la conciencia No se detiene En nosotros mismos También implica Conectarnos Con nuestro entorno Y con los demás Cuidemos Y respetemos A la naturaleza Establezcamos Relaciones significativas Practiquemos La empatía Y la compasión Juntos Podemos construir Un mundo Más consciente Y equilibrado Únete A nuestra comunidad En despierto Participa En nuestros programas En vivo Donde descubrirás Enseñanzas Inspiradoras Técnicas de meditación Y conversaciones Reveladoras Síguenos En nuestras redes sociales Para obtener Contenido adicional Y ser parte De nuestro movimiento De despertar De la conciencia El compromiso Con la conciencia Es un viaje personal Pero juntos Podemos construir Una comunidad Consciente Y transformadora Es hora De despertar Tu conciencia Y marcar La diferencia En tu vida Y en el mundo Despierta Tu conciencia Y únete A nosotros En este emocionante Viaje De transformación Tú Conciencia En este emocionante palabra